¡Aaah! ¡Tiene costo! ¡Aaah! ¡Hermano, estoy feliz! ¡No salgo embarazada! ¡Aaah! ¡Hermano, estoy muy contenta! ¡Hola, hola, hola! ¡Hermano, hermano! ¡Hermano, hermano! ¡Hermano, hermano! ¡Ay, sí, primeramente Dios! Y su éxito también de ustedes, hermanos Porque yo las voy a apoyar No, yo las voy a apoyar en todo Oye, ¿quién eran las tres? ¿Las cuándo? Ahora nosotros vamos a hacer algo más ¡Ah, las de las billones! ¡Ay, a ver si yo las voy a pegar! ¡Gracias, amigas! ¡Gracias, de verdad que muchas gracias! ¡Estoy muy contenta, estoy muy contenta! ¡Ay, estoy contenta! ¡Muchas gracias, gordolobos y gordolobas! ¡Ya se estrenó! ¡Vayan a verlo, corran a verlo! ¡Dejen su like, compartan! ¡Dejen su comentario! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Saludos a tu canal de Alejandra La Capricho Oficial! ¡Vayan ahí también a ver los videos de mi comadre de Alejandra La Capricho Oficial! ¡Y sobre todo también! ¡Yo soy Liz Jiménez con X! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahorita tenemos que ir a festejar y tenemos que ir a festejar y tenemos que ir a festejar! ¡Ya nació mi bebé! ¡Ya nació mi bebé y ya estamos aquí a todo lo que da! ¡Porque ya nació! ¡A mí me encantó la verdad canción! ¡Sí, está muy padre! ¡Ahorita la vamos a poner aquí a todo volumen! ¡Porque ya tenemos que ponerla a todo volumen aquí! ¡Vamos a sentir tu mamá de orgullo! ¡Ay, mami! ¡Te mando muchos besos! ¡De verdad que este, este, este sencillo! ¡Este estreno que está ahorita ya en todas las plataformas y es un estreno mundial! ¡Te lo dedico a ti, mamá! ¡Ay, hermano! ¡Vamos con todo, vamos con todo! ¡Son proyectos nuevos que vienen! Y no nada más para mí, porque cosas buenas que me pasen a mí las voy a compartir siempre con ustedes, con la gente que quiere verme bien, que quiere estar conmigo, y me voy a rodear de puras personas que quieren verme bien, de veras que... ¡Ay, hermana! Yo por eso, yo por eso les voy a ayudar hasta donde yo pueda en todos sus proyectos. ¡Ya saben! ¡Yo les he dicho! ¡En verdad! ¡No es hipocresía! ¡Hasta te lo juro que siento así como que... ¡Yo también! Ahorita tenemos que ir, tenemos que ir ahorita a festejar, a echarnos un chop. Ahorita vamos a ir con Goya, porque Goya ya nos está esperando. Nos invita a cenar, nos invita a cenar. Ahorita vamos a ir con mi comandre Goya, recuerden que Goya es... Goya soy вашa. ¡Porque aquí hay cuerpo y rostro! ¡Y esto tiene costo! Todo este rostro tiene que ser al pelo, hermana! Tiene que ser al pelo. Ay, ¿será que nos la saquemos para cotorrear, hermana? Pero no, hermana, pero recuerden Recuerden ir a los canales de mis amigas Está en YouTube como Soy Liz Jiménez Oficial Con X Alejandra Lacapecho Vayan a los canales de mis comandres Denle like, compartan, suscríbanse Y dejen siempre los comentarios De verdad que con eso nos van a ayudar bastante Y mis comandres denle también su patallita de la santa Todo a pelo Ella es diario a pelo Ella sí son diarios de a pelo Que compartan más tarde para ya no parecer extensa Ah, pues Quiero agradecerles a ustedes, gordolobos Por ver, he estado aquí ahorita En este detrás de cámaras De cómo vivimos nosotros este lanzamiento De mi sencillo de Todo a pelo Todo a pelo, cómo lanzamos este nuevo sencillo De todo a pelo Y estoy muy contenta Y mis amigas por lo general también están contentas Yo siento su vibra de ellas que están contentas Y este corazón Disfrutando de mi éxito De mi éxito Están disfrutando de mi gran éxito Y de verdad que yo El día que ellas también sean exitosas Porque yo sé que van a ser exitosas Porque yo las voy a ayudar hasta que yo pueda Hasta que yo me canse de ayudar No nomás a ellas A las personas que quieran que yo las ayude Yo las voy a ayudar de corazón Y de verdad muchas gracias amigas por haber estado aquí ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Toma pelo! ¡Vayan a escuchar! ¿Y cómo es el grito de la mujer transruchona? ¡Uh! 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 Pero no porque ya te quieres despido Ah porque te va a cortar No todavía Falta amiga Todavía tú déjalo No ahorita la escuchamos amiga Porque si no ya no van a querer Y a escuchar los gordolobos la canción Porque va a aparecer aquí Entonces ahorita la escuchamos Y la pongo a todo lo que da En mi grabadora Porque acuérdense que yo todavía tengo grabadora Yo no sé si las enfado a las del hotel ¿Eh? Sí Ay hermana yo voy a descargar en el cassette En un cassette En un cassette Entonces nunca te tocaron esas épocas de los cassettes Yo estoy de las, usted ve para acá Ah De atrás de la historia Era el milenio De atrás de la historia No a mí sí me tocaron los cassettes Y yo me acuerdo que con una pluma Cuando me gustaba una canción con una pluma Le metía y luego ¡Tac, tac, tac, tac! Y lo mal me pasé un poquito No, y cuando se enredaba Ay era un trauma Les vamos a mandar besos Que tengan bonita noche Y vayan a escuchar Señora Las amamos Las amamos a todas las señoras De la mamá de Alacandra Y vayan a escuchar ¡Vayan!